Miríadax, 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 pues está teniendo este éxito. Ya hay más de 6.000 alumnos en el curso y sigue creciendo el número. Muy bien. Bueno, si estás viendo este vídeo seguramente tú serás uno de esos alumnos que se ha apuntado al curso Introducción al Desarrollo Web, IDESWeb, y te estarás preguntando cómo funciona el curso, qué tengo que hacer en el curso, cómo voy a aprender. En este vídeo voy a intentar explicártelo. Bueno, por cierto, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática en la Universidad de Alicante y el coordinador de este curso. Venga, acompáñame y vamos a ver cómo funciona el curso. Bueno, ya estamos aquí en la plataforma Miríadax. Vamos a ver cómo funciona y qué es lo que puedes hacer en el curso. Pero antes de ello, dos cosas. En primer lugar, te quiero dar las gracias por ser alumno del curso y las gracias por tener paciencia. El inicio del curso ha sido un poco ajetreado. La plataforma Miríadax tiene algunos pequeños problemas, algunos bugs que están siendo resueltos. Así que te pido paciencia. Poco a poco se irá resolviendo todo y en poco tiempo funcionará a la perfección. Por otro lado, te quería comentar que, aunque esta es la primera vez que el curso se desarrolla en la plataforma Miríadax, en realidad es la segunda edición del curso. La primera edición del curso se desarrolló en la página oficial del curso, idesweb.es. En esta página te puedes apuntar y dejar tus datos personales que nos ayudarán mucho a hacer un estudio del origen de la procedencia de los alumnos del curso. Además, tendremos tu correo electrónico y podremos contactar contigo en el futuro, por ejemplo, para anunciarte nuevas ediciones del curso o incluso para avisarte de la aparición de algún nuevo curso. Puede ser que en el futuro hagamos alguna edición avanzada de desarrollo web. Bien, vamos a volver a la plataforma Miríadax y vamos a ver lo que puedes hacer en ella. El curso comenzó oficialmente el 31 de enero de 2013 y recuerda que tiene una duración de 12 semanas. Para cada semana hay definido un módulo. Por tanto, tenemos 12 módulos más un módulo iniciar, el módulo 0 de presentación. El módulo 0 y el módulo 1 se abrieron los dos a la vez el primer día, el 31 de enero de 2013. Cuando un módulo no esté abierto, no aparecerá aquí un enlace que te permita acceder a él. Evidentemente, el módulo 2, 3, 4, etcétera, aún no están abiertos. Tienen definido una fecha de inicio, un día por cada semana del curso. Por ejemplo, el módulo 2, en principio, se abrirá el 6 o el 7 de febrero. Digo 6 o 7 de febrero porque hay un poco de lío aquí en la plataforma con las fechas, en concreto con el cálculo de las zonas horarias. Yo definí que el módulo 2 se abriese el 7 de febrero. Sin embargo, me aparece aquí 6 de febrero. Bueno, el equipo de desarrollo de Myriadax está ya avisado de ello y dicen que han puesto manos a la obra para resolverlo. Ya sea el 6 o sea el 7, la próxima semana se abrirá, uno de esos dos días. O el 6 o el 7, se abrirá el módulo 2. Bien, vamos a ver el módulo 0, el primer módulo. El módulo 0 es la presentación del curso. Está el vídeo de presentación, el vídeo de promoción, que ya deberías de haber visto. Y luego una pequeña explicación sobre los requisitos, la estructura y contenido del curso y cómo se aprende en el curso. Además, en este módulo tienes definidas dos actividades, en concreto dos ejercicios de tipo test. El primer ejercicio, su propósito, es evaluar qué conocimientos tienes ya sobre desarrollo web. Y muy importante, lo interesante de este ejercicio de tipo test es suspenderlo. Si lo suspendes, significa que no tienes muchos conocimientos y entonces eres un alumno adecuado para este curso. ¿Pero qué ocurre si lo apruebas o incluso sacas buena nota? ¿Significa que este curso ya no es para ti? No, el curso te puede ayudar, porque puede ser que no lo sepas todo, evidentemente, y también puede ser que muchas de las cosas que sepas, las sepas mal, las hayas aprendido o te las hayan enseñado mal. Así que aunque apruebes o saques buena nota en este curso, te animo a que lo realices. Seguramente aprenderás cosas nuevas. El segundo ejercicio de tipo test, conocimientos mínimos sobre programación, su propósito es evaluar si sabes o no programar. En este curso te vamos a enseñar a programar aplicaciones web, pero vamos a dar como punto de inicio, como punto de partida, vamos a suponer que ya sabes programar, no te vamos a enseñar a programar desde cero. Por tanto, este segundo ejercicio lo importante es que lo apruebes. Si no la apruebas significa que no puedes hacer el curso, no, lo puedes realizar, pero seguramente encontrarás algunos apartados, algunos contenidos que te resultarán difíciles y tendrás que dedicarle más tiempo, ya que no vamos a aplicar desde cero cómo se programa, sino que vamos a aplicar cómo se programa un tipo concreto de aplicaciones, las aplicaciones de aplicaciones web. Bien, vamos a volver a inicio y vamos a ver el módulo 1. En el módulo 1 ya tenemos más contenido. Los distintos vídeos que componen este módulo los hemos dividido en varias listas de reproducción. Por un lado tienes una lista de reproducción sobre conceptos básicos de HTML. En esta lista puedes ver que hay 10 vídeos. Hasta que no veas estos 10 vídeos no deberías de pasar al siguiente apartado, no le deberías de dar aquí al botón siguiente, porque cada vez que le des al botón siguiente aquí se marcará como que el apartado ya lo has terminado, aunque quizás no hayas visto todos los vídeos. Y entonces esto no te ayudará para nada, no te indicará por dónde vas. Así que no seas precipitado y no entres en un módulo y le des siguiente, 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 porque no vas a conseguir nada. Lo único que vas a conseguir es que aquí aparezca todo marcado y no sabrás realmente lo que has visto o no has visto. Además de estas tres listas de reproducción de vídeos que tienes, la primera con 10 vídeos, la segunda con 9 vídeos, perdón, hay cuatro, conceptos básicos, conceptos avanzados, HTML5 y prototipado de aplicaciones. Además de estas cuatro listas de reproducción tienes dos prácticas. Las prácticas las encontrarás en un documento PDF que puedes acceder a través de este enlace. Este enlace te lleva a una página del repositorio institucional de la Universidad de Alicante. Vamos a ver si aparece, a ver si va, ya estamos aquí, puedes ver repositorio institucional de la Universidad de Alicante y aquí está alojado el documento. La primera práctica, la práctica 0, prototipado de una aplicación web, te explica el sistema de información, la aplicación web que vas a desarrollar a lo largo de todo el curso. En concreto se trata de desarrollar un sitio web de gestión de álbumes de fotos. Aquí te explicamos, muy por encima, las distintas páginas que van a componer el sitio web y lo que se supone que el usuario puede realizar en cada una de ellas. Y luego tienes un apartado que tengo que hacer en el que se te pide que hagas unos prototipos. Evidentemente, para hacer estos prototipos, ¿qué deberías de hacer? Pues antes deberías de ver los vídeos que tienes aquí de prototipado de aplicaciones. En concreto, en esta lista vas a encontrar dos vídeos que te explican lo que son los prototipos de baja fidelidad y los prototipos de alta fidelidad y también los prototipos visuales. Una vez hayas visto estos vídeos, ya podrías hacer la práctica 0. Después tienes también una segunda práctica, la práctica 1 HTML, que igual que la anterior, encontrarás un enlace que te lleva a la página del repositorio institucional de la Universidad de Alicante y ahí encontrarás el documento PDF. Todas las prácticas siguen un esquema general, tienen la misma estructura. Por un lado vas a encontrar un apartado de objetivos, en la que en este apartado se explica cuál es el propósito de esta práctica, qué vas a aprender, qué vas a saber hacer. Luego encontrarás un apartado de recursos, en el que encontrarás herramientas o lecturas adicionales, o sitios donde puedes encontrar más información que te pueda ayudar a hacer la práctica. Luego encontrarás un apartado qué tengo que hacer, que se te explica lo que tienes que hacer. Luego un apartado de cómo lo hago, en el que se te dan algunas indicaciones, algunos consejos de cómo hacerlo. Y por último un apartado de recomendaciones, en el que se te sugieren algunas cosas adicionales que deberías de hacer. Cada uno de estos enunciados de cada práctica lo deberías de leer cuidadosamente, incluso leerlo dos, tres veces y hacerte tus propias notas de lo que se te pide. Y también deberías de volver a leer el enunciado una vez hayas terminado la práctica, para comprobar que lo que has hecho se corresponde con lo que se te pedía. Bien, una pregunta que habéis hecho muchos es ¿qué hago con la práctica una vez que la tenga hecha? ¿La entrego, se la mando al profesor y me la va a corregir? No, ni mucho menos. En un curso de este tipo hay miles y miles de alumnos. Los profesores no podemos corregir las prácticas de miles de alumnos. Lo que sí que podéis hacer entre vosotros es, si queréis, en el foro, que ahora después pasaremos a verlo, podéis publicar vuestras prácticas o podéis poneros en contacto entre vosotros distintos alumnos y crear grupos de estudio. Eso es muy adecuado para compartir entre vosotros los problemas que tengáis y seguramente os podréis ayudar unos con otros. Así que, por ejemplo, en el módulo 1 ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que ver todos los vídeos que hemos preparado, tienes que hacer las dos prácticas y tienes que hacer el test de evaluación. Y con ello ya habrías completado el módulo 1 y podrías pasar al siguiente módulo, al módulo 2. Bueno, ¿qué más cosas puedes hacer aquí en la plataforma? Bien, encontrarás aquí cuatro apartados. P y R, preguntas y respuestas, foro, blog y wiki. Vamos a verlos uno por uno. El apartado de preguntas y respuestas es para que hagáis preguntas, las respondáis, las votéis e intentéis encontrar entre vosotros la respuesta más adecuada a la pregunta que se plantea. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño solapamiento con el foro, en el sentido de qué es lo que debería de ponerse, publicarse en preguntas y respuestas y qué es lo que debería de publicarse en el foro. Aquí hay un poco de solapamiento. Yo aquí en el foro os he planteado una serie de preguntas y he puesto aquí esta pregunta al coordinador del curso para que me podáis hacer preguntas. Inicialmente las quería poner en preguntas y respuesta, pero no me gusta el interfaz que tiene este módulo. Además, cuando publicas una pregunta te la coloca al final de la lista de las preguntas y entonces pasa muchas veces desapercibido porque tienes que ir dándole aquí a siguiente, siguiente para llegar a la última o también podrías aquí darle a últimas. Lo que pasa es que en cuanto se contesta alguna pues se pone por aquí y desaparecen. Así que para lo que yo lo quiero usar me viene mucho mejor publicar en el foro. Aquí en el foro os voy a publicar cada semana una o varias preguntas sobre cosas relacionadas con el contenido de la semana. Desgraciadamente por ahora no funciona bien porque no podéis contestar. Cuando entréis no os va a aparecer, como me aparece ahora aquí, a mí un botón de responder. ¿Cómo respondo yo esta pregunta? No puedo. Me he puesto ya en contacto con la plataforma Miridadax para que me expliquen qué es lo que estoy haciendo mal, si es que estoy haciendo algo mal, porque he cambiado las propiedades de las preguntas y por más que pruebo nunca me sale aquí el botón de respuesta. Así que vamos a esperar unos días a ver si se resuelve este problema. Luego otro apartado que vamos a usar en el curso es el blog. Aquí os pondré también mensajes sobre la evolución del curso. Por ejemplo este vídeo lo voy a publicar como una entrada en el blog. Y luego también tenéis el apartado wiki. Aquí en el apartado wiki espero que colaboreis activamente. Entonces, yo voy a ir creando algunas páginas. Por un lado tenemos unas páginas para resolver algunas dudas. Por ejemplo, cómo funciona este curso, la certificación, qué software necesario para hacer el curso. Yo esto ya las he escrito estas páginas. Podéis dejar comentarios, como veis aquí. Y también he puesto unas páginas, ahora mismo solamente hay una, pero habrá más, donde tenéis que escribir los enlaces de la semana, los enlaces de los vídeos de la semana. Vamos a verla. Aquí tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de la semana. Y tenéis un apartado para cada uno de los vídeos. Entonces lo que tenéis que hacer es añadir los enlaces a las referencias internas que aparecen en los vídeos. Por ejemplo, aquí alguien ya ha añadido que en este vídeo, prototipado, wireframes, mockups y prototipos, se hace referencia a estos dos enlaces. Esto lo debéis de hacer poco a poco. Vais añadiendo enlaces a este apartado, ya que es algo que nos pedís constantemente. ¿No hay un sitio donde estén los enlaces que aparecen en los vídeos? Pues eso van a ser estas páginas que tenéis que completar vosotros. Bueno, con todo esto ya tenéis una visión de lo que podéis hacer en el curso. Espero que aprovechéis y aprendáis mucho en este curso. Muchas gracias por ser alumno.